Lo veíamos al comienzo, cerca del 0,6% del PIB recaudaría en 2026 la propuesta de Royalty que ha hecho el Ministerio de Hacienda en el marco de la reforma tributaria. Sin embargo, varios son los cuestionamientos que han surgido en base a lo que presentó el gobierno, dado el impacto que tendrá tanto en la producción como en las inversiones. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña ya el doctor en Economía de Minerales y además académico de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, a quien saludamos. ¿Cómo está, Emilio? Un gusto saludarlo. Hola, igualmente. Buenas tardes. Bueno, a priori, primero, Emilio, ¿existe espacio en nuestro país para tener este nuevo Royalty minero del que tanto se ha hablado no solo este año, sino que es esta una discusión que se arrastra hace muy largo tiempo? Sí, mira, yo creo que parte de toda esta discusión que tuvimos en el Senado, en el Congreso, fue justamente lograr este consenso. Este consenso de que había un espacio para aumentar la carga tributaria de la minería en Chile, de que estaba ese espacio, pero había que hacerlo manteniendo, cuidando la competitividad, en base a cifras, con datos, generando ciertos consensos con respecto a la información que estamos utilizando, y obviamente también reconociendo que el aporte de la minería hacia el resto de la sociedad está más allá que solamente los impuestos. Yo creo que ese espacio estaba delimitado, había sido consensuado, pero justamente no era un espacio sin tope. Estaba justamente comprometido con respecto a las oportunidades de competitividad que tenía el país, que debía mantener a lo largo del ciclo minero. Y desde el punto de vista, desde la academia donde está usted, Emilio, ¿cómo ve, cómo califican este proyecto Royalty minero? Porque hay muchos detractores, gente que está a favor. ¿Se puede esto mirar en blanco y negro o siempre tiene matices en todas las áreas? No, yo creo que es muy difícil mirar una política pública en blanco y negro, como tú dices. Y justamente este proyecto genera hartas dudas e inquietudes, de parte del sector, de parte de la gestión de la experta tributaria. Pero también uno debería reconocer que la reforma tributaria en general tiene ciertos principios, que es como asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo, simplificar alguna de las reglas tributarias de todo el sistema. Y justamente si uno espera eso, de que si uno espera que se mantenga la sostenibilidad fiscal con respecto a los ingresos tributarios que puede entregar la minería, uno tiene que tener en consideración que se espera entonces que se mantenga la actividad minera, se mantenga la exploración, la construcción, el desarrollo de proyectos, que eso sea parte también de la discusión. Y obviamente cuando tenemos dudas e inquietudes que genera el proyecto, es porque efectivamente hay espacio para mejorar, hay espacio para corregir algunas cosas en un primer punto partida. Y obviamente la idea es que sea consistente con esos principios que uno está estableciendo de inicio. ¿Pero coincides con la mirada, por ejemplo, que tiene el banco de inversión Barclays, que dice que este proyecto es peor de lo esperado y continúa amenazando la inversión futura, o es demasiado catastrofista la apreciación? Bueno, yo creo que es que partimos un poco, viendo eso, cuál era lo esperado. Yo creo que el gobierno había definido que iba a presentar un proyecto que tenía dos componentes. Un proyecto de proyectos de proyectos de minero que tenía una componente sobre la renta, guarda de oro, y una componente sobre la rentabilidad minera. Entonces, si partimos de esa base, era bien esperado por la industria, por los analistas de que este proyecto iba a tener esas dos componentes. Ahora, uno podría decir que es peor que lo esperado, sabiendo que uno esperaba que iba a tener estas dos componentes que tienen esta estructura, pero probablemente sea menor de lo esperado porque no se estaba respetando estos márgenes para mantenerse dentro de lo que es ser competitivo como país, para el desarrollo de la inversión minera. Entonces, a medida que nos pasamos de estos límites de la competitividad, empezamos a afectar también las decisiones que ocurren a lo largo del ciclo del negocio minero. Pero, Emilio, ¿pero de alguna manera se podría desincentivar que llegue nueva inversión a nuestro país, que una vez que esté este royalty terminado o sancionado ya por el Congreso como una normativa de nuestro país, se desincentive la llegada de nuevos capitales extranjeros a la minería o no? Yo creo que es un factor determinante en la medida de que el royalty se estructura sin reconocer cómo se toman las decisiones de inversión. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando se toma la decisión de inversión de un proyecto minero? Un proyecto de inversión de un proyecto minero no solamente mira cuál va a ser el precio en el largo plazo, sino que uno sabe, cuando toma la decisión de inversión de los proyectos mineros, que uno está sujeto a ciclos, que los precios suben, bajan, suben, bajan. Por lo tanto, si el sistema tributario no reconoce que el tomador de decisión sabe que va a haber ciclo y solamente un sistema tributario se enfoca en la captura de los momentos altos o en la captura de los momentos bajos, obviamente puede estar afectando la inversión. Obviamente, el tema de qué está tan catastrófico puede ser, obviamente depende ahí del análisis, si empezamos a ver cómo empieza a afectar la operación de las minas actuales, cuáles son estos proyectos que pueden ser más marginales, que pueden ser afectados por el tipo de diseño tributario que se está proponiendo, y obviamente, en última instancia, cuál va a ser este efecto que puede tener sobre la exploración y descubrimiento de nuevos yacimientos. Y más allá de esa mirada, este Royalty Minero, este proyecto, es una buena noticia para las regiones mineras que eternamente dicen, bueno, acá está toda la minería, acá sacan el sueldo de Chile, la viga maestra de la economía, pero no queda mucho aquí en la región base. Sí, yo creo que ahí hay un punto bien destacable del proyecto que obviamente repone la idea de entregar ciertos recursos a la región, un aporte a las regiones donde se genera la riqueza mineral del país, obviamente, dentro de ciertos márgenes, la idea también es contribuir de manera solidaria a las regiones, en la manera que ellos también tienen capacidad efectiva de administrar esos recursos nuevos, de poder desarrollar nuevos proyectos de infraestructura regional y local, entonces el proyecto se pone, de alguna manera, con esa contribución de esa mirada más regional que es bien necesaria. Emilio, pero hoy día, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto de lo que produce una región minera queda en la región y cuánto se va para otras regiones y se invierten en políticas públicas? Ahí hay que entender un poco que lo que da la minería, o por ejemplo, lo que deja la minería, no solamente los impuestos. Esa ha sido una discusión que se dio bastante cuando estábamos en la discusión del Senado, cuando se estaba tratando de ver, bueno, cuál era el aporte que tenía la minería más allá de lo que dejan los tributos. La minería tiene aportes a través de los tributos que se van al gobierno central y luego son ambientados de manera solidaria a través de los fondos de convergencia regional, de desarrollo regional. También tiene el nuevo impuesto que es sobre los nuevos proyectos de inversión minera. Y también hay un montón de aportes que quizás no se cuantifican a partir de los impuestos que son a través de los sueldos de la gente que trabaja en las regiones, en las localidades donde ocurre la minería, a través de la contratación de servicios, en la cadena de suministros, ¿cierto?, de las principales actividades que son anexas o complementarias a la minería. Entonces, hay otros elementos que dejan la minería no solamente reales de los impuestos, pero es esperable y es beneficioso también que justamente parte de los impuestos sean administrados de manera regional. Que justamente pone la necesidad en los elementos que requiere más cercanamente la región. Y de aprobarse este royalty con las indicaciones que se han presentado en el Senado, Chile, ¿quedaría en su legislación comparativamente con qué país? ¿A cuál nos pareceríamos de los países que son potencia de más minera en el mundo? Nueva Zelandia, Australia, Estados Unidos, Canadá. Mirá, hay algunas citas que han estado apareciendo. Algunos ponen, obviamente, como mencionaba, el proyecto deja algunas dudas, inquietudes con respecto a cómo el tratamiento de gastos tributarios, cuáles son los elementos que uno puede considerar en la definición de la renta imponible minera. Pero, haciendo algunas estimaciones, algunas personas ya están diciendo 10, 15 puntos con respecto a lo que estamos ahora. Entonces, estaríamos más arriba de Australia en algunas definiciones y como este proyecto que depende mucho del precio. Ese otro elemento también que uno podría llegar a mejorar es la dependencia que tiene con respecto a los precios de los comunidades. Pero estaríamos, actualmente, podríamos llegar incluso a superar a Australia en términos de la carga efectiva total que tiene la minería. Y esta discusión... Y es realmente una preocupación. Sí, Emilio, y esta discusión del Royalty, uno ve que llega justamente en una semana donde hemos hablado mucho del cobre porque está vinculado al precio del dólar, a lo que está pasando en la economía internacional y con mucha fuerza en la economía local, donde hay problemas. Veíamos la intervención del Banco Central durante esta semana. ¿La oportunidad en estos tiempos en que el valor del cobre va a la baja es lo mejor para poder discutir el Royalty? Bueno, yo creo que el Royalty, haber discutido el Royalty en un proceso de precios altos es complejo. En un proceso de precios bajos probablemente nos devuelve un poco el realismo. El realismo de que la capacidad de la industria de generar renta, de generar utilidad, de contribuir al estado de manera fiscal nos devuelve un poco el realismo en decir que este no es infinito. No hay un techo indefinido en la capacidad de recursos que uno puede obtener desde el sector privado minero. Entonces, yo creo que discutir incluso en periodos de precios bajos puede ser aún más beneficioso porque también, que yo espero que sea parte de la estrategia que tiene el gobierno es dar una discusión con calma, hacer compasos, escuchar a los distintos agentes involucrados, escuchar las distintas miradas y reconocer también que se quiere cuidar estos principios de la sostenibilidad fiscal, de que estas sean las decisiones de que el Royalty minero no, que no afecte los procesos de decisión y la actividad minera que podamos hablar que esto sea un ingreso de largo plazo para el país, que no sea solamente para hoy y no para las futuras generaciones, que cuidemos esa equidad intergeneracional y además que no compliquemos un sistema tributario que en sí es complicado. El sistema tributario minero tiene un diseño complejo, por lo tanto tratemos de mantener un sistema simple que permita también un adecuado consenso entre las estructuras que existen. Emilio, ¿y esta discusión del Royalty es unitaria, es independiente o está muy concatenada con las otras patas que tiene esta reforma tributaria que son varios puntos? El Royalty lo vemos siempre como un elemento aislado, pero ¿está unido al resto también? El mismo gobierno presentó un paquete por la reforma tributaria y dejó el Royalty a un lado. El hecho de dejar de un lado es porque da cuenta de que requiere una discusión distinta, un término distinto, manejo, detalles distintos por parte de la discusión parlamentaria. Entonces, obviamente que el gobierno tiene un objetivo de recaudación. Necesita para el cumplimiento de su programa, para los compromisos que ha adoptado requiere recaudación, pero la minería, el sistema del diseño tributario minero no debería verse solamente con la mirada recaudatoria, sino que tiene que verse con esa mirada de mantener competitiva y obviamente permitir la participación del Estado en la renta minera que también le da mucha más legitimidad a la industria con respecto a que los recursos también se ven que son parte de todos. Emilio, usted hablaba de la recaudación y por este concepto de acuerdo a lo que dice Hacienda se alcanzaría el 0,6% del PIB hacia el año 2026, pero varios expertos dicen que después de ese año la recaudación va a caer drásticamente. ¿Por qué va a ocurrir eso? Bueno, ahí la... Obviamente, si se menciona de que esto va a caer a partir del 2026 que tiene que haber una mirada de que la minería no pasa en el vacío. La minería requiere inversiones de manera constante para mantener sus niveles productivos para seguir operando y obviamente también se requiere el desarrollo de nuevos proyectos y nuevos yacimientos que vayan ocurriendo a lo largo del tiempo. Para, por ejemplo, para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento a la operación pasando por toda la etapa pueden pasar 15 años. Entonces, ese proceso, si nosotros empezamos a afectar alguna de las piezas de este engranaje, obviamente, uno va a empezar a fallar con respecto al hecho de que se sigan generando nuevos proyectos, nuevas iniciativas y la producción. Así se analiza, así se comenta de que esto va a caer es obviamente porque uno está afectando los distintos engranajes y las distintas etapas que ocurren acá. Emilio Castillo, doctor en Economía de Minerales y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por participar aquí en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Que estén muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.